FANTASÍA O REALIDAD Con el gran congestionamiento vial de Tegucigalpa y Comayabuela y la alta demanda de viajeros hacia o desde la capital hondureña, es necesario que se construya una moderna terminal para el transporte interurbano. En 1979, 1982, 1999, 2009 y 2016, diferentes propuestas se formularon por diversos grupos empresariales a fin de dotar a la capital de un edificio funcional con cubículos comerciales, restaurantes, sanitarios, área de espera, abordaje y desabordaje. Inclusive, se hablaba de la construcción cercana de hoteles para comodidad de los viajeros que necesitan pernotar en la ciudad. El negocio del transporte interurbano para Tegucigalpa está conformado por aproximadamente 65 empresas, las que movilizan unos 50 mil pasajeros por día. Según los cálculos económicos, en el tema se necesita una inversión aproximada de 20 millones de dólares, unos 495 millones de lempiras. Entre los sitios estratégicos se mencionan salida al norte por el Durazno, cercanía del anillo periférico La Cañada, circuito Loaque Perisur, todos estos sectores con acceso al anillo periférico. En la última propuesta, el proyecto tomó en cuenta el plan de gobierno de construir el Corredor Pacífico, que incluiría conectar el anillo periférico con la salida al sur, un cruce hacia la aldea Santa Rosa. En estas acciones programadas, se decía que la obra funcionaría con un interconector de cuatro carriles, de una longitud de 5.3 kilómetros, que alivia el pesado tráfico que forman los más de 20 mil vehículos que ingresan a la capital. Desde la zona sur, pues la colonia Loaque. Para arrancar un proyecto de esta magnitud, además del capital privado del sector empresarial, se necesita inversión de la banca nacional o internacional. Actualmente, los buses interdepartamentales que arriban o salen de Tegucigalpa ingresan a zonas de gran congestionamiento y aumentan el problema. En el 2005, un grupo de empresarios se impulsaron y construyeron la gran central metropolitana de San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia del país. Este complejo agrupa a la gran mayoría de autobuses interurpanos interdepartamentales e internacionales. Cuenta con un completo centro comercial, centro financiero, food court o área de comidas, plaza de entretenimiento, souvenirs y estacionamientos. La gran terminal de buses prohíbe el ingreso de buses interurbanos y metropolitanos al centro de la ciudad, circulando por anillos periféricos y así evitan el congestionamiento vial. Realmente da pena que la capital hondureña no tenga este tipo de servicios. Fantasía o realidad, veremos a los capitalinos arrancar este 2020 la construcción de una gran terminal de buses interdepartamentales ¿O seguiremos escuchando promesas y más promesas? Jorge Bonilla, Noticieros HCH.